Mujer Tu llegaste a mi vida como una extraña Ay mujer Que adornaste mi vida en una mañana Por eso es que yo te quiero a ti Porque eres tu la mas singular Por eso es que yo te quiero a ti Oye 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 Mujer Por eso es que yo te quiero a ti Por eso es que yo te quiero a ti